¡Hola jaboneros! Hace poquito les conté que me había mudado, es un pequeño taller, pero súper funcional para mí y algunos me pidieron un tour del taller, así que bienvenidos a mi humilde taller y les voy a hacer un recorrido del taller y también les voy a enseñar cómo organizo mis cosas porque por allí les puede ser útil, lo pueden aplicar también en sus espacios de trabajo, así que empecemos ¿El taller se ve así ahora? Como les dije es un espacio pequeño, pero lo he acomodado bien creo yo me permite trabajar con comodidad y para mí eso era lo más importante Ok, primero voy a empezar con este mueble en el que guardo mis jabones, algunos otros productos de cosmética que hago para mi casa o para regalar o para vender Entonces el mueble está tapado por esta tela que me mandé a hacer, que tiene mi logo y el manekineco, que es un símbolo de prosperidad, de que haya plata, ¿no? Entonces me lo mandé a hacer para poder cubrir un poco el mueble Y si se dan cuenta el mueble tiene estas patitas, pero me equivoqué y compré muy grande Igual lo estoy usando Y es muy fácil de sacar, ¿no? sacar y poner Lo instalé yo misma en el mueble, simplemente se atornilla y ya está Aunque sí se ve bien grande, ¿no? Entonces lo que hago, porque me sobró bastante espacio Lo que hago es colgar aquí los mandiles, ese tipo de cositas Y en la parte de arriba, bueno, tengo mi olla Por acá tengo la batidora, que es con la que hago las mantecas corporales Me vino en esta caja y lo que hice fue hacerle un huequito acá para poder cargarlo simplemente Y aquí tengo también otras herramientas, como esta cocinita eléctrica Y estos de acá son envases que yo utilizo para enviar mis muestras Está hecho de un material ecológico que respeta el medio ambiente Y acá pues están mis jabones Estoy utilizando esto y lo estoy colocando uno encima de otro para ahorrar espacio Porque pues aquí no tengo mucho espacio Y lo que yo hago es que una vez que ya están curados Me los llevo a mi casa, que es desde allí, desde donde despacho realmente los productos Luego tengo esta mesa de trabajo, también lo mandé a hacer a medida Y es igualita a la que tengo en mi casa Pero en esta pedí que le pongan una base para dejar mis herramientas Como moldes, cortadores, insumos que ocupan espacio, entre otras cosas Y estas cositas que vemos al lado de la mesa son clips imantados No aguantan mucho peso, pero los uso para colocar hojas Por ejemplo, noto mi receta en una hoja Y luego lo pongo en el clip y lo vuelvo a colocar aquí Así mientras hago mi jabón, si quiero notar algo antes de que se me olvide Todo eso lo anoto en mi papel y lo vuelvo a pegar Así no me quita espacio en la mesa y lo tengo siempre a la mano Ok, aquí es la parte donde guardo todos mis materiales, mis productos, etc Y en la parte de arriba guardo pues mi trípode Aquí guardo algunas cosas como los micrófonos, el audio para hacer los videos para YouTube Pero también para redes sociales, mi GoPro, etc Estos son mis guantes, mis mascarillas, etc Y esto de acá, si es que ustedes pueden conseguir esto en su país, cómprenlo Se los recomiendo mucho Yo lo encontré aquí en mi país como esponja mágica Se moja un poquito y podemos limpiar todas las superficies Incluso lo uso también en mi casa para limpiar todo lo que es grifería Porque lo deja impecable Así que traten de conseguir esto Bueno, en esta parte en realidad guardo todo lo que son mis envases y estas cositas Esto de aquí que vemos aquí son tensioactivos Están en su bolsa original pero les he puesto aparte en una bolsa de plástico para utilizar esas bolsas Tengo algunos otros ingredientes por allí que las tengo en bolsitas Porque me quedan poquito, entonces lo voy dejando acá para ver en qué momento lo utilizo En la parte de atrás lo que he hecho es colocar mis insumos Por ejemplo acá tengo mi alcohol cetílico y siempre lo pongo en estos envases Cuando compro mis ingredientes Y ya lo que no entra aquí lo dejo en la mesa como habíamos visto Está en su bolsa original pero cada vez que se me va acabando esto vuelvo a agregar más acá Porque es mucho más práctico, mucho más fácil para mí Es hermético, no entra en el aire, no pasa nada Vamos a bajar un piso más Ok, este es el siguiente piso y aquí tengo esto Que me compré en alguna tienda de estas tipo Dollar City Y aquí voy colocando mis fragancias, por ahí tengo conservantes Aquí por ejemplo tengo mi seda de tusa que también la guardo acá, la pongo en estos envases Acá tengo mis aceites esenciales que por cierto si es que están aquí en Perú Este de acá está buenísimo, se los recomiendo mucho Y allí tengo mis fragancias, otros insumos como el aceite de coco fraccionado, aceite de girasol, rosa mosqueta, etc Bueno y el último piso sé que está un poco oscuro en la parte de atrás, me van a disculpar En la parte de abajo vamos a ver este plástico y lo que yo hago es simplemente arrastrarlo, jalarlo Y de esa forma es mucho más fácil para mí coger las cosas En toda esta parte siempre tengo mis mantecas, mis aceites, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio Y mis mantecas por ejemplo vienen en este tipo de bolsas Cada vez que compro este proveedor y me llega aquí a mi taller pues lo paso a estos envases de plástico Que son buenísimos también, no entra el aire ni nada Entonces allí lo voy colocando Y al lado de mi mueble tengo esto de acá que es una cajita que yo utilizaba cuando iba a ferias Simplemente jalaba esto como una maleta de viaje por ejemplo Aquí guardaba productos, guardaba por ejemplo mis flyers que entregaba los prospectos a las personas que se acercaban Para mostrarles, contarles de qué era la marca, qué vendíamos, etc Esto de acá fue lo que sobró, la madera que sobró cuando me hicieron la mesa Y en lugar de botarlo o dejarlo por ahí tirado lo utilizo para mis fondos a la hora de hacer mis fotos Y lo que vemos aquí, ahora les voy a enseñar cómo se utiliza Esta es una herramienta para tomar fotos desde el celular Es hecho de madera y es fácil de armar Tiene a diferentes alturas para que podamos graduar desde donde queremos hacer la toma Luego de armarlo coloco el celular paradito aquí y les enseño cómo se ve Aquí lo coloco y ya puedo hacer la toma Puedo grabar un tutorial para mis redes sociales, pues se pueden hacer muchas cosas Y este círculo en el centro me sirve para colocar allí el celular y hacer tomas planas desde arriba O también hacer un video mostrando algo Si no lo consiguen en su país, creo que sería fácil mandar a hacerlo con un carpintero ya que es solo madera Ok, esto que estamos viendo acá en realidad era una zapatera Y lo estoy utilizando para guardar algunas cosas Ahora les voy a enseñar Ok, y esto que estamos viendo aquí arriba seguramente no se ve muy bien Pero cuando yo me mudé traje muchas cajas para la mudanza Y en lugar de botarlas pues dije oye voy a reutilizarlo Y utilicé una de esas cajas, bueno una y media para hacer esto de acá Esto que estamos viendo acá, este semi transparente Es en realidad un sticker transparente que venden para impresión Uno lo puede imprimir en casa Pero por el otro lado le pegué cintas de este tipo, las transparentes Y esto que estamos viendo acá son las latas vacías que yo utilizo para vender mis mantecas Porque apenas me llegan mis latas yo las limpio, las desinfecto, etcétera Y las guardo en unas cajas Y el día que me toca producir coloco acá varias de esas latas para siempre tenerlo a la mano Bueno y aquí lo que voy dejando son todos los productos o los insumos aditivos que voy comprando Que vienen así en bolsas Y no se cae, no se cae porque todo esto lo voy colocando paradito Entonces cuando se cierra se queda allí, no se cae ¿Ven? Me pareció súper práctico Bueno, este segundo cajón Esta es otra caja reciclada en la que voy poniendo mis otras latitas Y las coloco acá para tenerlas a la mano para que no me quite mucho tiempo Entonces las coloco acá, las saco, hago el producto, envaso y ya está El día que me voy a mi casa pues me llevo todo Y esto de acá lo vuelvo a rellenar con envases vacíos Y bueno y esto de acá no sé si se verá acá pero tiene huequitos ¿Ven? Si ven tiene huequitos acá ¿Y esto por qué? Porque yo lo único que hago es colocar el dedo acá por abajo Y simplemente subo todo Y así es más fácil llevármelo a mi casa más rápido En lugar de estar sacando uno por uno Bueno en la siguiente caja tengo más insumos Acá tengo arcillas, tengo mi... ¿Qué es esto? Hago otra arcilla, tengo mi seda de tusa Cosas que ya no entran en otro lado Lo he dejado acá Bueno y en realidad en este último no hay mucho que ver Porque son frascos de vidrios, ya están limpios y todo Pero los he envuelto así y los he dejado allí Y lo mismo con las latitas, las he dejado allí para cuando las necesite usar Ok y esta es mi sección de tranquilidad, le vamos a llamar Y cosas por hacer, ¿no? Esto de acá siempre lo tengo acá Y cuando ya me toca trabajar pues lo reviso Entonces ¿Qué es esto de acá? Acá voy poniendo todas las cosas que tengo que hacer en general, ¿no? Por ejemplo me toca hacer mascarilla hidratante Ok, tengo que comprar pilas, limpiar latas Todo eso lo voy poniendo acá No significa que lo voy a hacer hoy día Y este de acá, esta sección del centro es lo que tengo que hacer el día de hoy o mañana Entonces el video de YouTube, listo, ya lo estamos haciendo Tengo que hacer estos tres jabones el día de mañana Mi malla de contenidos que lo hago en las noches La producción de hoy, que es lo que tengo que hacer ahorita Y lo que ya voy terminando pues simplemente lo voy tachando, ¿no? Sellar jabón, ya está Video vertical, tomar fotos, ya está Subir mi curso bálsamo, ya está Vayan a chequear mi curso Ya está, entonces todo lo que está listo lo voy tachando Y acá en notas pongo cosas que me quiero decir a mí misma Antes de que me vaya a mi casa ¿No? Sanae, llevar productos hechos a casa Para no olvidarme, ¿no? Cositas que necesito acordarme antes de irme Esto de acá que vemos De verdad me costó súper barato Más o menos al cambio son como 3 dólares Y es una pizarrita bien sencillita, como vemos Vino con su plumón, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, puedo borrarlo, ¿no? Puedo borrarlo con mi... Bueno, voy a usar mi dedo, pero en realidad no usen su dedo Usen un trapito seco Al seco, ¿no? Y ya está Y simplemente lo pongo acá ¿No? Bueno, les voy a mostrar un poquito lo que hay acá También tengo aquí mi... Un cuadrito que me hice con mi logo ¿No? Y esta piedra que pues le da energía a la marca ¿No? A la empresa Así que siempre tengo estas cositas Y esto de acá Tenemos la tradición pues de regalarnos cosas Que traigan buena energía, ¿no? Y cosas así Y mi hermana me regaló esto Para que traiga energía Para que traiga buena vibra Y aprovechando que me regalaron esto Lo voy a dejar aquí para que me alegre el día Cada vez que lo vea Y como tiene un color amarillo fuerte Ilumina y da felicidad a este ambiente Que está un poquito apagado Porque no hay muchos colores contrastantes Ahora sí, sigamos Bueno, aquí hay algunas cosas que yo utilizo Tengo mi termómetro Tengo, bueno, estas cositas Mis balanzas Mis batidoras Acá guardo todo lo que es pigmentos Bueno, esto de acá lo malogré Me regalaron esta cajita Y yo soy fan, fanática de Snoopy Así que me regalaron esto Pero lo malogré Y acá tengo mis micas Mis pigmentos, etcétera Cositas que voy utilizando Y acá voy guardando mis cucharas Mis plásticos, etcétera Estos de acá en realidad Y yo no los compro Porque le he pedido a mi familia Que cada vez que compren O hagan delivery a la casa Que compren comida para la casa En lugar de botar los cubiertos Porque a veces les mandan cubiertos Dentro del pedido En lugar de botarlo Que me lo entreguen Que me lo den cada vez que nos veamos Y en realidad tengo algunas cucharas O cucharitas Que las tengo desde el 2019, 2018 O sea Las tengo eternamente Ok, aquí tengo algunas otras herramientas Que voy utilizando Tengo moldes Bueno, ahí me falta otro molde Que lo estoy usando Más moldes Tengo estas boquillas Que nunca usé Porque la manga se me logró el primer día Malísimo Tengo estos otros moldes Que si tienen jabón moldeable Pueden chancar acá el jabón moldeable Y sale Que tampoco nunca lo usé Tengo estos de acá Estos sí los usé Que tienen formitas Y bueno Son básicamente herramientas Cositas que voy utilizando Y trato de De tenerlo acá en la caja Y de no llenarme De tantas cosas Así que trato de comprar Lo mínimo indispensable Si ya está lleno en la caja ¿Para qué comprar más? No, esa es mi La idea de esto Bueno, y este último cajón La verdad está un poquito desordenado Me van a disculpar Pero bueno Aquí tengo mis bolsas de papel ¿No? Que las he traído acá Y en mis tiempos libres Pues los voy sellando Acá tengo mi pistola de silicona Mis stickers Estas de acá Las mandé a hacer hace poquito A una empresa Y me dan mis stickers así Acá tengo mis plásticos Muy muy prácticos Ya Y bueno Otras herramientas más Que tengo por allí Bueno jaboneros Eso fue todo el tour Del taller Lo único que quizás Quiero mejorar aquí Es la iluminación Porque como se dan cuenta Tiene pésima iluminación Y a veces cuando uno Quiere hacer los reels O los videos para TikTok Para su marca Para su empresa Pues la luz es fundamental Así que nada Díganme en los comentarios Si es que les gustó el video Si es que les pareció útil Si es que tienen algún consejo más Que me pueda servir a mí O le pueda servir a otros jaboneros Y nos vemos en el próximo video Chao Cuídense Chau